Resultaron ganadores en estos eventos deportivos que se realizaron durante los días 7, 8 y 9. Amable concurrencia con la solidaridad con la que iniciamos los eventos deportivos el día de ayer, 8 de septiembre. Con esa misma solemnidad, con esa misma responsabilidad, vamos a culminar dichos eventos. El motivo ha sido honrar a la Virgen Santísima de la Natividad. El motivo ha sido también intercambiar experiencias, intercambiar aprendizajes, intercambiar habilidades, destrezas en el ámbito deportivo. En la convocatoria claramente se establecieron las bases de los estímulos y de los premios que se iban a dar. Para dar inicio a este programa, como número uno, tenemos interpretación de la banda filarmónica del Instituto Intercultural Calmeca de San Juan del Río. Fuertes los aplausos. Esen cinco años. Fuertes los planos. Fuertes los gestos. Fuertes los campos. Fuertes los planos. Fuertes los planos. ¡Gracias! 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 A continuación tenemos premiación a los equipos triunfadores. ¡Gracias! Buenas noches a todos. A continuación daremos inicio premiando a los partidos de la campanilla de la campanilla de los en el concurso de faroles. Como tercer lugar, lo ocupa el niño Edgar de Jesús López, el cual se gana una cantidad de 400 pesos donado por la autoridad municipal. Brindemosle por tres aplausos a este niño que hizo su mayor esfuerzo para hacer el farol. El farol convocía en la Virgen de la Natividad. Bien. En segundo lugar, lo tiene el alumno Antelmo Martínez Jiménez. También gana una cantidad de 700 pesos, de igual manera, donado por la autoridad municipal. Brindemosle por dos aplausos a este niño que dio su mayor esfuerzo en la realización del farol. Y como primer lugar, lo tiene el joven Florenciano López Felipe, quien obtiene la cantidad de mil pesos en la realización de su farol, que consistía en un danzante integrante de la danza de la pluma. Brindemosle por tres aplausos. Ya que demostró sus habilidades de la realización del farol. Asimismo, tenemos la premiación para el box ganchero, pelea uno, el tigre contra costoche, ganador, el tigre. De premio al ganador son 700 pesos, entregado por el señor José Núñez Santibáñez, que fue donado por él mismo. El contrincante se lleva también la cantidad de 300 pesos. Que pasan los dos a recibir su premio y brindemos fuertes aplausos. En la pelea dos, el animal contra José Manuel, el ganador, el animal. Se lleva la cantidad de 700 pesos y su contrincante 300 pesos. De igual manera fue donado por el señor José Núñez Santibáñez, quien entregará el premio. Brindemos fuertes aplausos. Gracias. 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 El ganador y el contrincante deben de pasar a recoger su premio. Pelea tres, Diego El Oso contra Eduardo. Ganador El Oso se lleva la cantidad de 700 pesos y su contrincante 300 pesos. De igual manera fue donado por el señor José Núñez Santibáñez. Dilemos fuertes aplausos. Gracias. De igual manera fue donado por el señor José Núñez Santibáñez 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 Santibáñez. El ganador Leobardo se lleva la cantidad de 700 pesos y su contrincante 300 pesos. De igual manera fue donado por el señor José Núñez Santibáñez, que le entregará el premio. Brindemos fuertes aplausos. 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 Se está premiando igual al contrincante por su esfuerzo que hizo. se les comunica, se les pida de favor que pasen también a recoger su premio a la mesa, por favor Pelea 5, Ignacio contra Marcos López resultando ganador Ignacio se lleva la cantidad de 700 pesos de igual manera su convincante se lleva la cantidad de 300 pesos fue donado por el señor José Núñez Antibayes quien entregará el premio brindemos fuertes aplausos Pelea 6, Eucario contra Eleuterio ganador Eucario se lleva la cantidad de 700 pesos y su convincante 300 pesos de igual manera fue donado por el señor José Núñez Antibayes quien entregará el premio brindemos fuertes aplausos ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, todo es el turno premiar a los jinetes que estuvieron participando en el jalipeo En cuarto lugar, lo ocupa el jinete Dancito de Proximetacán. Brindemosles fuertes aplausos. Este jinete se gana la cantidad de 1.500 pesos ganados por la autoridad municipal. En cuarto lugar, lo ocupa el pequeño de costoche, el maestro Edgar. Pequeño de costoche, cuarto lugar, formar un paso por premio. Pequeño de costoche. Paso por premio, y gracias. Aquí una pequeña discusión de la recaudación de datos, de la captura de datos. Pero no pasa nada. Bien. Le toca el turno pasar en cuanto a finetes al promenazo corazón de niño que ocupa el tercer lugar, perdón, el tercer lugar, llevándose la cantidad de 2.500 pesos. Paso por loco su premio, lo entrega el señor Eustacio Pérez Martínez. Paso por loco sufrir. Bien, el segundo lugar lo ocupa el rancherito de la Unión, se lleva la cantidad de 2.500 pesos, donado por el señor Eustaquio Pérez Martínez. Un fuerte aplauso y la diana correspondiente para este muchacho. Y el primerísimo lugar le corresponde al jovenazo apurado por el rancherito de Pusatacán, se lleva la cantidad de 4.500 pesos. Cuéntanos un aplauso y la diana correspondiente. A continuación, se premiarán a los dueños de los toros, que estuvieron participando en el jalipeo. Como fuerte lugar lo ocupa el toro ilusionista, quien se gana la cantidad de 1.500 pesos, donado por la autoridad municipal y entregado por el mismo. Brindemos los fuertes aplausos. Gracias. En tercer lugar, lo ocupa el toro llamado del venado, quien se llama 2.500 pesos, donado por el ciudadano Eustaquio Pérez Martínez, entregado por él mismo, al cual le pedimos fuertes aplausos. En segundo lugar, lo ocupa el toro llamado pasión quien se gana la cantidad de 3.500 pesos donado de buena manera por el ciudadano Eustaquio Pérez Martínez entregado por él mismo a todos los tíos cortos aplausos y como primer lugar lo tiene el toro llamado el chocolate quien se gana la cantidad de 4.500 pesos donado por igual por el ciudadano Eustaquio Pérez Martínez y la centra de este premio brindamos nosotros el aplauso y la hermosa siguiendo con la participación se premiará a los que concursaron en la carrera de resistencia al ciudadano Everardo Reyes de Totontepec quedó en tercer lugar se llama la cantidad de 500 pesos el donador, la autoridad municipal que hace entrega de este premio gritemos fuertes aplausos que el segundo lugar se lo lleva el ciudadano Paulino María de Mosquito se lleva la cantidad de ochocientos pesos el donador es el ciudadano José Núñez Santibáñez quien hace entrega de este premio, brindemos un aplauso como primer lugar tenemos al ciudadano Ignacio Albino Dolores quien se lleva la cantidad de mil doscientos pesos el donador es el ciudadano José Núñez Santibáñez quien hace entrega de este premio, brindemos fuertes aplausos a continuación pasarán a recibir su premio los concursantes del ciclismo en tercer lugar la culpa el ciudadano Andrés Guantazar Hernández la autoridad hace entrega del premio de quinientos pesos donada por el mismo brindemos fuertes aplausos al participante y a Diana por favor en segundo lugar en segundo lugar lo tiene el joven Antelmo López Felipe gana la cantidad de ochocientos pesos donado por el ciudadano José Núñez Santibáñez entregado por la señora Rufina Martínez a quien se le diga fuertes aplausos y como primer lugar lo tiene el ciudadano Paulino José Reyes que ganan la cantidad de mil doscientos pesos donado por el ciudadano José Núñez Santibáñez entregado por la señora Rufina Martínez brindemos de fuertes aplausos Siguiendo con la premiación se otorgarán los premios a los que participaron en Paz de Femenil Libre en tercer lugar las gancitas se llevan el premio de cuatro mil pesos donados por la autoridad municipal quien hace entrega de este premio brindemos fuertes aplausos que se le diga la ley y de las aguas con la naturaleza a los que participaron y la naturaleza que se ha demostrado que se puede que se le diga o el cielo y Como segundo lugar tenemos a las ganadoras de Tempantlali, como premio se lleva la cantidad de seis mil pesos donados por la autoridad municipal que nace entre este premio. Dilemos fuertes aplausos. Como primer lugar tenemos a las ganadoras de Contor. El premio se lleva la cantidad de ocho mil pesos donados por la autoridad municipal que nace entrega de este premio. Dilemos fuertes aplausos. A continuación se preparan a los equipos participantes. En tercer lugar nos tiene el equipo de esclavos, quienes ganan la cantidad de cuatro mil pesos donados por la autoridad municipal y entregados por un integrante del mismo. Dilemos fuertes aplausos a estos jóvenes. Consumen un gran esfuerzo para obtener seguridad. Consumen un gran esfuerzo para obtener seguridad. y gastos 7.000 pesos donados por la autoridad municipal y entregados por el integrante del mismo. Brindémosle fuertes aplausos a estos jóvenes. Y como primer lugar nos tiene el equipo de la clave, que le gana la cantidad de 10.000 pesos donados por el ciudadano Gaudencio Palacios Cabildo y entregado por la señora Emma Felipe Juan. Brindémosle fuertes aplausos a estos jóvenes por el esfuerzo que hicieron al participar. Brindémosle fuertes aplausos Como premio se dieron 4.000 pesos donados por la autoridad municipal y el premio es entregado por él mismo. Brindémosle fuertes aplausos. Brindémosle fuertes aplausos. En segundo lugar quedan los jugadores de Amistad de San Juan del Río se llevan el premio de 7.000 pesos donados por la autoridad municipal que nace entrega del premio. Brindemos suerte y suerte. Como primer lugar quedan los rebeldes de Tecamplán llevándose la cantidad de 10.000 pesos que son donados por la ciudadana Eutera Melardo Zamora que hace entrega de este premio. Brindemos fuertes aplausos. Gracias. 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 Muchas gracias. Gracias. Vamos a escuchar a continuación una melodía a cargo de la banda de música de Santiago Jalán. Gracias. 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 Gracias.